Música Se fue a la mierda la música No calvito idiota Yo la cambié porque esta música me hincha las bolas Y yo estoy harto de tu música así que haré esto con mis poderes mentales Señor Black penalizado porque ya no sirve este tocadiscos Pero si yo no lo cague por completo Solo la mitad y la otra mitad lo cago el fiscal Godot Y por eso mismo Mitad de la penalización para el fiscal Godot Pero cállese Pero cállese Mierda Señor juez Debería darle otra penalización a la defensa Por venir pendeja a un respetable tribunal de mierda No Deje de ser culero fiscal Godot Y comencemos de una buena vez este juicio Que ya me quiero ir para mi casa Protesto Su señoría No podemos comenzar un juicio Si no tenemos música de fondo Es verdad Callense en los dos Porque ustedes jodieron el audio Así que declara un descanso de 3 horas hasta que traigan el tocadiscos de repuesto Ahora que ya tenemos música de fondo Podemos comenzar con este juicio de mierda Ahí está bien la música Ahora llamen al testigo rapidito que me éxito Hola a todos pendejos Bueno señor testigo cuéntenos su nombre Profesión Y lo que ocurrió el día del accidente Está bien fiscal mierdoso Yo me llamo Merius Edward Y soy fiscal de este tribunal de mierda Protesto Eso es mentira porque yo soy el fiscal verdadero ¿Te estás haciendo el pendejo o qué? Yo estoy de vacaciones Por favor señor Edward continúe contándonos lo que pasó Carajo cierren la boca Orden orden callense ya todos ustedes Señor fiscal por favor continúe con su testimonio ¿Y yo qué tengo que ver? Penalizado por idiota No le habló a usted fiscal Godot Le digo al fiscal Edward Eso es lo que intento contar pero ustedes pendejos que no se callan Bueno vamos al grano les cuento lo que pasó Yo estaba tranquilamente navegando por internet en mi tranquila casa Cuando de repente Sentí una pequeña perturbación Como si algo estuviera mal en el universo Y sentí un frío en mi brazo Así que lo que hice fue Cerrar mi venetana y esa perturbación se fue Señor acusado le pido que no nos cuente nada trivial Y vaya directo a los hechos Está bien viejo pelao pero usted se pierde Bueno al fin y al cabo cuando estaba revisando la página Tutubo Me encontré con la sorpresa de que un usuario llamado Andrés Biggmut El cual yo estaba suscrito a su canal No estaba subiendo videos como nos prometió Literalmente Sin subir videos Y bueno eso es todo lo que recuerdo Uy Que historia más excitante De solo escucharla me puso cachondo Ahora quiero que traigan al acusado Silly Para el interrogatorio Señor juez esta historia Carece de lógica porque Tu licenciatura en la abogacía carece de lógica Mierda Callense ni llamen al estrado al acusado Si no les sentenciaré prisión ¿Y quién es el excusado? Digo digo el acusado Hola a todos Guaya Pero porque tienes mi misma voz Porque como yo soy el todopoderoso dueño del canal Pues yo hago lo que se me antoje Y bien señor excusado de que se le acusa Lo admito Se me acusa por no subir videos durante mucho tiempo ¿Y a cuánto se refiere con mucho tiempo? Me refiero menos de la cuarta parte de medio año Más 7 días con 14 horas Multiplicado por 0.24 Y dividido a la raíz de un árbol Y si a ese resultado lo elevamos a la potencia de una manzana El resultado será Limonada Guajaja Ese viejo truco de hacer dormir al juez con historias No te servirá esta vez Demonios Bueno si ya terminaste Es hora de darte tu sentencia Que sea Protesto no mora Señor juez aún no puede hacer eso Si ni siquiera He defendido a mi cliente Está bien Solo porque el nuevo tocadiscos no ha sido jodido Bien en primer lugar tenemos que Protesto no mora Cállese abogado Que usted no tiene nada que ver Y se supone que te estoy defendiendo Bueno primero quiero decir que ya sé que yo dije una vez que iba a subir más videos seguidos Pero note que a la gente le gustaba más los videos locuendo y los cortos esos Por eso decidí ya no hacer ningún gameplay a menos que sea necesario Pero también quiero aclarar que esos mismos videos de locuendo y cortos no son tan fáciles de hacer y estos requieren un tiempo Por eso es que ya no subo videos tan seguido y también quiero decir que no dejaré el canal aunque haga un video de vez en cuando Y bueno creo que eso es toda la declaración que tenía que hacer Protesto no mora Protesto no mora Protesto no mora Ah 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 Señor juez Acaso escucho lo que dije Pero que sueño que tuve Soñé que estaba en un juicio y que iba a condenar a alguien Es cierto yo estaba a punto de escoger su sentencia Hasta que dio su aburrida y para nada excitante declaración y me hizo cerrar mis ojitos Tranquilo señor juez yo se lo resumiré Señor like como puede hablar sin abrir la boca Me está dando miedo Calvóo idiota Yo estoy hablando Es más Porque yo no le doy miedo si ni siquiera tengo animación No Usted también me da miedo pero decidí no contarlo a nadie Y que tal Ah si Si Mucho mejor ahora no tendré pesadillas Y bien ahora en que estábamos Estábamos en la parte que iba a declarar mi inocencia Porque ahora si pienso subir Más videos Y antes de que hable déjeme decirle que si declara mi inocencia yo le mandaré un saludo en un video Está muy bien Creo que Ya está resuelto este caso Así que declaró inocente al Protestó Pero su señoría Que tal si eso no es verdad Y también que pasaría si el usuario Andrés Mira lo que has hecho Has cagado al fiscal Solo por pronunciar tu nombre Bueno Si los dos fiscales ya terminaron con sus homosexualidades Pues es hora de declarar inocente al excusado Y también con el martillo que me dio mi mamita cuando yo nací Lo declaro como El innombrable Para evitar que otra persona se cague sus animaciones Se cierra la sesión Ya estoy harto De otro juicio fallido Estoy encabronado Ya es otro juicio que se va para la mierda Es hora de desaparecer No si yo lo evito El siguiente locuendo Es presentado por No entiendo La mejor consola del mundo ¡Suscríbete al canal!